Bueno, en seguridad pues estamos viendo, vamos a reforzar la seguridad nosotros, vamos a invertirle en la seguridad de Guanímaro. Ahorita estamos analizando el presupuesto para definitivamente invertirle a la seguridad. Hay muchas vacantes de policías. ¿Cómo le dejan el tema de seguridad a la administración? ¿Cuántas unidades? Porque también tenemos que les faltan patrullas. No, de hecho lo que nos falta es policías. Lo que nos falta son personas que quieren ser policías. La verdad, hay patrullas, pero no hay policías. Hay muchas vacantes. ¿La gente no quiere ser policía? La gente no quiere, allí en el municipio lo hemos promovido y la gente no quiere ser policía. Quizás por lo mismo que tú mencionabas ahorita de los hechos que han estado sucediendo. Pero bueno, vamos a estar... ¿Cuántos policías son los que tiene? 14. ¿Y cuántos son los que debería de tener? Pues estamos, creo, debe de estar en más de 20, últimamente 25. ¿Y las renuncias se han dado por este...? Pues es que las renuncias, no sé si fueron renuncias o fue que nunca pudieron llenar las plazas. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Una de las cosas es que quizás ganen muy poco, para mí sí ganan muy poco ahí en nuestro municipio. ¿Y ganan actualmente? Actualmente ganan un poquito más de 300 pesos al día y es muy poco para su labor. La seguridad de Guanibara está a cargo de ellos y la verdad nosotros vamos a invertirle en eso. ¿Y cuánto estarían incrementando los sueldos? Pues vamos a ver, ahorita no puedo hacerlo, pero definitivamente va a ser un sueldo... ¿Y buscaría ayuda con el Estado para que les inyecten más recursos y poder este...? No, el recurso va a venir definitivamente municipal para sus salarios. El apoyo del Estado va a ser ya en equipamiento, en capacitaciones, pero definitivamente nosotros sí le vamos a invertir porque queremos que Guanímaro y que la gente de Guanímaro esté segura y se sienta segura. Es un gran reto que tienen seguridad con las invitaciones que se han venido dando, sin embargo, ¿ha pedido apoyo al Estado para que les manden policías y refuercen en tanto que ustedes cumplen con su plantilla? Sí, de hecho, pues vamos a seguir con el mando único. Nos va a mandar por allí, estamos ahorita trabajando con el Estado, consultándolo, pero incluso vamos a contratar más policías. Entonces, ojalá y la gente de Guanímaro quiera involucrarse en eso para trabajar en ello y llenar las plazas que están vacantes para que Guanímaro esté más seguro. Así que vamos a invertirle por bastante. ¿En qué modalidad del mando único está Guanímaro? Perdón, ahorita no tiene porque se terminó el contrato. ¿Se vence hasta diciembre, no? No, el de nosotros se vencía cuando salía la administración. ¿El 10 de octubre? El 9 de octubre. ¿Y entonces cómo está ahorita entonces? Ahorita está con una encargada, está encargado, la seguridad pública está con alguien que se está encargando de ello. ¿Usted lo nombró el Estado? Sí, yo lo nombré. ¿Cómo se llama la persona encargada? Se llama la licenciada Maritza. ¿Maritza qué, perdón? Maritza se llama mi encargado, no lo tengo eso, pero bueno, pero sí está encargada ella y por eso ahorita estamos trabajando con el Estado. De hecho, ya queremos ya... Ya estoy en prácticas. Creo que en esta semana... ¿Van a volver a firmar ustedes para que se quede el mando único? Sí. No sé si haya funcionado o no en nuestro municipio, pero... Hay muchas vacantes, no hay policías, ya nadie quiere ser policía. Muchas personas se han acercado a pedir trabajo, pero no quieren ser policías. Pero no de policía. No de policía, ese es el detalle. Y el otro detalle que me preguntabas de la ambulancia, vamos a... ahorita sí, nos hace falta una ambulancia, pero ahorita acabamos de invitar al secretario de Salud para que nos acompañe. Él se comprometió para ir la siguiente semana con nosotros, pero incluso trabajamos ya con los clubes de migrantes, de que vamos a comprar una, ya se aportó. Pero inclusive comentaban ahí también los mismos migrantes que ellos habían aportado un recurso para... No, todavía no, ya se aportó, se acaba de aportar y estamos en espera de que ya salga el convenio con el Instituto Estatal, ya ahora secretaría, ya no es instituto, pero anteriormente fue el convenio con el Instituto, ya se aportó, los migrantes ya aportaron. ¿Cuánto aportaron los migrantes y cuánto aportará el Estado o el municipio? El municipio va a aportar 500 mil, el Estado va a aportar 500 mil y los migrantes van a aportar 250 mil. Ok, ¿con eso se estará sustanando? Sí, con eso se va a comprar la ambulancia. ¿Y también necesitarían más personal? Sí, en ese... ¿Estarían los mismos policías los que lo estarían en... No, pues no, una ambulancia es con paramédicos, no con policías. Una ambulancia tiene que tener paramédicos preparados y ahí es donde vamos a... ¿Y también incrementarán esas plazas? Exacto, bueno, queremos que también por eso lo invitamos al secretario para ver cómo vamos a trabajar ese detalle, si va a ser por parte del Estado o tendría que ser por parte del municipio, pero definitivamente es algo que urge para los manimarenses y en lo que vamos a trabajar para ya de una vez ya solventar esa necesidad. ¿Y en tanto les llega esta ambulancia, cómo se están, cómo se atienden? No hay, la ambulancia tiene que venir de Abasol o de Penham, ahorita no hay ambulancia, por eso es urgente que esto salga y ya estamos al pendiente de que ya salga el convenio con el, ahora secretaría del inmigrante para ya comprar la ambulancia. Ok, ok. Gracias.